Hace unos meses dudé al tomar la decisión Aunque sabía que no era buena la relación Pero buscaba mil y una razones más Para darte la siguiente oportunidad Malo no ha sido solo descuidado Quizás olvidaste que seguía aquí Tal vez te sedujo lo material Y a mí el deseo de estar en soledad Era intenso pero pude decir adiós Y ahora este amor ya no es de dos Me cansé de escuchar mil excusas Para hacer lo que no intentabas nunca Me cansé de tus manías Me cansé de tus locuras Y hoy me siento libre Feliz en ti conmigo El sol volvió a salir en mis días Quisiera al menos fuésemos amigos Me siento libre Lloré, lloré, mares, sentí tonterías Pero al final pude seguir mi camino Para lograr estar conmigo Hoy me siento libre Hoy me siento libre Hoy me siento libre Feliz en ti conmigo El sol volvió a salir en mis días Quisiera al menos fuésemos amigos Me siento libre Me siento libre Lloré, mares, sentí tonterías Pero al final pude seguir mi camino Para lograr estar conmigo Hoy me siento libre Feliz en ti conmigo El sol volvió El sol volvió a salir en mis días Quisiera al menos fuésemos amigos Me siento libre Me siento libre Lloré, mares, sentí tonterías Pero al final pude seguir mi camino Para lograr estar conmigo Para lograr estar conmigo